Vamos a entrar este canto por siempre cantaré Amén Señor, por siempre cantaré, por siempre cantaré cantitos de amor Diré, a su lado estaré, a su lado estaré, por la eterna Alegría hay en mi vida, ya no hay tristeza, ya no hay dolor Mi corazón sigue cantando esta alabanza de paz y de amor Ven hermano, unamos nuestra voz, cantemos juntos a nuestro salvador Cristo Jesús, pronto si viene, con él cantaremos, allá en su mansión Alegría hay en mi vida, ya no hay tristeza, ya no hay dolor Mi corazón sigue cantando esta alabanza de paz y de amor Oh, aleluya, sí, aleluya, allá cantaremos con nuestro salvador Oh, aleluya, sí, aleluya, allá cantaremos con nuestro salvador Oh, aleluya, sí, aleluya, sí, aleluya, ya no hay цен bios Amén.